Barman 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 Dos cervezas por favor Que estoy con mi amor Esta noche esta buena Y hace mucho, mucho calor Barman Dos cervezas por favor Que estoy con mi amor Esta noche esta buena Y hace mucho, mucho calor Calor de brisa, caricia mi piel Olor de puta azucarada Con piel el verano, mujer Y estas bien rica Haces soñar como noche costeña En la isla de Montreal Loca como te mueves con tropical Las ganas de bailar Bien pegadito Espera, regreso en un ratico Barman Una cerveza por favor Barman Una cerveza por favor Barman Dos cervezas por favor Que estoy con mi amor Esta noche esta buena Y hace mucho, mucho calor Barman Dos cervezas por favor Que estoy con mi amor Esta noche esta buena Y hace mucho, mucho calor Pa' que no bailes nunca solita Esto se baila solo de pareja Pa' que no bailes nunca solita, esto se baila solo de pareja Pa' que no bailes nunca solita, esto se baila solo de pareja Pa' que no bailes nunca solita, esto se baila solo de pareja Apretao' y bien lento, aplatanao' sin apuro Y dale duro, pero tranquilo, la sola regla es de seguir el ritmo Bajo la luna y el infinito, mientras escurre sudor de los cuerpitos Mientras las setas, chelitas, heladas, limón en la compa Tu marca mexicana mexicana Pa' que no bailes nunca solita, esto se baila solo de pareja Pa' que no bailes nunca solita, esto se baila solo de pareja Pa' que no bailes nunca solita, esto se baila solo de pareja Pa' que no bailes nunca solita, esto se baila solo de pareja Apretao' y bien lento, aplatanao' sin apuro Y dale duro, pero tranquilo, la sola regla es de seguir el ritmo Barman Barman Barman, dos cervezas por favor Que estoy con mi amor Esta noche está buena y hace mucho, mucho calor Barman, dos cervezas por favor Que estoy con mi amor Esta noche está buena y hace mucho, mucho calor La temperatura estival en el festival Tristejando de ilegal en el vía nacional Al sonido del bajo, siempre más bajo Como trasero arrastrando el piso Que sea pasto, asfalto o arena Aquí se baila por donde sea Mientras el DJ haga su trabajo Y algo de esto vino con dinero Barman Una cerveza por favor Barman Una cerveza por favor Barman 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 Gracias por ver el video